Toma 456 Bueno, hemos vuelto ya A toda la gente que nos echabais de menos Lo siento, va a haber tardado un poquito Pero... Hemos testado de retiro espiritual Espirituizo, sí Lo he sintoxicado En esto hay una logopeda ya Pero he sorprendido Así que... Para esas personas Que han sido 3 o 4 que nos han preguntado Cuando volvíamos, aquí estamos Y cosas Alguien que vuelve también Pues despejar la pista de baile Porque hoy la reina es Cube Murciana, Murciana, voy a sola Alguien que vuelve Como nosotras Salúdanos a nuestra gente Que la tenemos ahí Hola gente científica Vamos a tener un ratito con Cube Para que nos cuente toda su vuelta Espectacular, por cierto Pero antes de empezar Decir que tenemos patrocinadores A top este año Exacto, hay sorpresitas Entonces tenemos Bernas de la Levante Estupendo Con limoncito de la huerta de Murcia Chin, ching Chin, ching Que tenemos la huerta para brindar Por la huerta y por todo Vamos a brindar siempre Y también nuestros amigos De la boca del día Que luego contaremos Un... Una sorpresita que tenemos ¿Vale? Y como siempre A nuestros amigos A Sir Lemon Que se nos vea Que muchas gracias Por esta ropita Que nos dejaron Y apoyarnos desde el principio ¿Vale? Así que nada Después de esto Ponemos la cabecera Y vamos a conocer un poquito más a Cube Ernesto ¡Tira de esto! ¿Cuánto tiempo sin decírtelo? ¡Qué creativo, eh! Bueno, vamos a hablar con Cube Que es un honor Que estés aquí con nosotros El honor es mío Tiene disco nuevo Y cuéntanos ¿Qué nos trae Con tu disco No Drama? Pues... Pues eso Os traigo Echar mucha mierda De vuestra vida Y os quedáis muy a gusto Escuchando No Drama Porque todo lo que queráis Quitaros de en medio Que no sea bueno Para vosotros y vosotras O sea, cuando vayamos A limpiar la casa Ahí os ponéis No Drama Es genial porque Se llama No Drama Que podría llamarse Vete a tomar por culo Claro Por ejemplo Sí, pero es la forma Un poco sutil Y delicada de decirlo Sí, sí, sí Porque es como hemos hablado Es como un No Drama Guay Como un vete a la mierda Pero guay Que yo estoy genial Estás mandando la mierda Mientras bailas Que eso está bien No mientras te cortas las pernas O sea, es como que No Drama No quiero Es muy... O sea, te empodera No Drama Te empodera Te libera Y bueno No sé, para mí Ha sido un ejercicio Y también ha sido una terapia Porque yo En No Drama He escrito sobre cosas Que son dramas míos O sea, que a mí me... Yo no fluyo Por ejemplo, muchas veces Digo Coño, fluye ya Fluye Escribe una canción Fluye Ah, no O me cuesta muchas veces Mandar a la mierda a gente Y de repente dije Pues no Tengo que aprender a decir que no Y es Sena, por ejemplo ¿No? Sí Pues hoy De mis amigas Y mando todo Es que es súper importante Aprender a decir que no A decir que no Es que lleva mensajillos ahí ¿No? Pues sana, sana Bueno, ya Pues estoy aquí haciendo un poco Claro Eso hemos venido Pues eso, sana, sana Es cuidarse, ¿no? El amor propio Joder, que muchas veces Nos hace mucha falta Disco súper positivo Claro Pero es como para venirte arriba Bailable Le dije Y digo Es que me recuerda Y digo Yo me veo con mi Miguelita Que es mi amiga íntima Cogido de la mano Dando saltitos De concierto Con una verna en la mano Es maravilla Con una verna No, no Si es que es verdad Que bueno Que ya lo vi en los conciertos Por ejemplo Bueno, los que he dado hasta ahora Con el disco nuevo Porque tampoco he dado tantos Porque ha sido Es verdad que ha sido un poco El no dramaturg Ha sido un poco sí dramaturg En cosas porque nos llovió En el visage Los otros Sí dramaturg Pero en el sonorama Bueno, el sonorama Se nos fue En medio del concierto Todo el sonido Se fue el cuadro También Y dije Esto que no dramaturg No puede empezar así No puede ser Pero la verdad que fue Fue muy guay Es tu disco Que te pone a prueba O sea, claro Me está poniendo a prueba Y dice A ver cuánto eres De no dramaturg A ver, venga Venga, a ver cuánto Te va a poner Un no dramametro Claro, un no dramametro Y claro Está poniéndome Los no dramaturg Pero sí que es verdad Que después Terminó la gente Tan guay O sea, fue En lo que me dé la gana Que no había salido De repente era como Todo el mundo Parecía yo que sé Que se había tomado Ahí Cosas que se toman En los festivales Bueno, cosas que sí Pero cantil Y entonces Estaban todos como Lo que me dé la gana Y dije Vale, esto está guay Porque no sale el tema Y está la gente A topísimo Y es lo que yo pretendía También un poco Con este disco Tener directos Para toda una fiesta Pues que es verdad Que cuando uno Por ejemplo Hay muchas de las canciones Que es como lo que hemos dicho Hay otras que no son tanto por ahí Pero hay algunas que son las de He dejado una relación Me voy a querer Me empodero Sí Normalmente cuando alguien escribe Sobre he dejado una relación Es Estoy hundido en la mierda Sí Para llorar Quiero cortarme las venas Pero no sé cómo Claro Pero es para darse besitos A una misma Yo me quiero Y yo voy a mandar Por saco Y aparte que es como Pues eso Todo bailable O sea Y O sea me parece que No es eso No es La típica canción Lo que tú estás diciendo Es verdad que Cómo será Que es el último tema Un poquito así más Bueno Más lento Menos bailable Menos bailable Pero bueno Pues eso Pero que vino primero El querer hacer la movidita todo O el mensaje Querer hacer la movidita Ya lo tenía claro Porque yo me metí a hacer pop electrónico Y me apetecía muchísimo Hacer un disco Que fuera bailable Y que cuando lo llevara al directo Porque al final Yo me vuelvo muy loca Entonces claro Yo dije A ver No me pega a mí Estar parada en un escenario Porque yo cuando me voy Me he ido En otros conciertos Con otros discos A hacer acústicos Y me sentía como Y al final terminaba sudando Hay cambio De Cube antes A No Drama A No Drama Porque es el cuarto disco ¿No? Sí El cuarto disco ya Cuarto disco Señoras y señores Ahí en nada Muy fuerte Discazo perdón Que tengo que hablar bien Pero bueno No, no Pero este disco Estoy muy contenta Es como tú Como Mi puñetazo Sí, tu puñetazo Sobre la mesa Mira, aquí estoy Aquí estoy yo Le decía que me da mucha pena Y por favor A todo el mundo que nos oiga Sean 3, 4, 5 personas 10 Bajaronlo Lo torré con 11 Comprarlo Pájalo Pájalo por el Google Pájalo por el Google Pájalo por el Google Yo es que pago el Spotify Premium ¿Vale? Hay una cosa Estamos en el mundo digital Yo creo que vengan a verme al concierto Eso A ver, no es que estoy yo Diciendo a la gente que se descargue mi disco Pero sí que es verdad Que a mí me importa muchísimo Que de verdad De donde sale el dinero ahora Es los conciertos Que se vengan al directo Y apoyen Desde aquí un mensaje Apoyad a los artistas en la sala Sí De verdad, ¿eh? Porque los festivales son maravillosos Y te dan una exposición increíble Pero En las salas donde se ve de verdad Esa esencia Y ese directo guay Porque en los festivales va todo tan rápido Mira, se te corta la luz Y lo suple esto con potencia Va, tío, o sea, doble, claro Pero en las salas es donde hay que apoyar Donde hay que estar Claro, es porque, claro Yo, estas cosas que no entiendo Pero Spotify, cuando alguien le da a coger tu disco Sí ¿Va algo para ti? Pues la escucha para algo Pero muy poquito, ¿no? Bueno, va muy poco No me voy a meter yo aquí a ver El contador de la visita Pero va muy poquito Va poquito Sí Hay donde, el disco, el concierto Que el concierto, por cierto Vamos El concierto, por cierto Por cierto Vamos a decirlo ya Porque nosotros Esto sale el 23 de noviembre, ¿no? ¿O algo? Sí, el 23 de noviembre El 23 de noviembre Entonces, estáis a super tiempo De comprar entradas Porque el 15 de diciembre Tenemos a Cube En la sala REM En Murcia En la sala REM Algo especial Me hace mucha ilusión Chulísimo Amor, es tu tierra O sea, eso va a ser la bomba Hombre, yo estoy deseando Porque encima llevo como con la esa De tocar en la sala REM Desde hace muchísimo tiempo Y tengo yo mi espinita ahí Con la sala REM Entonces ya estoy feliz A matar dos pájaros Un tiro Me apetece un montón Aparte siempre en Murcia Es como que hay un ambiente Muy especial también Bueno, nosotros nos comprometemos Desde ya Hombre, tenéis que venir A descargarnos el disco primero Para escucharlo Si queréis venirse Hombre, nos comprometemos A descargarnos el disco Y luego Además, sobre todo Porque lo digo Desde mi corazón De limón Que es que es una bomba El concierto Y tengo muchas ganas De bailarlo Hay bailarines Eso es otra Que es la novedad Vosotros venís con un programa Con una temporada nueva Pero yo vengo también Con mi temporada nueva De bailarines Claro, porque Una de las novedades De la nueva Cube Es eso, ¿no? Sí, que bailo un poco Bueno, a ver Yo no Sin ser yo nada de eso O sea, yo voy a bailar Pero sí que llevo conmigo Dos bailarines Que son maravillosos Jesús y Lara Que son Que yo es que Claro, nunca me he rodeado Un beso para Jesús y Lara ¡Os queremos! Y Omar también Que está también ahí Manejando todos los Todas las Y luego ellos también van Con los mismos colorcitos ¿No? Como he dicho antes Ellos van de amarillo Los bailarines Omar va de azul Y yo voy de rosa A fucsia O sea, ahí con el Con el positivismo Como con lo de las portadas La estética es Total Yo como diseñador y fotógrafo Tengo que decir que está guapísima Que guay, gracias Guapísima Muy Nazarre Muy Iván Nazarre Muy Luciano Muy chicle Muy plástico Muy chicle Sí, pero está bien O sea, el rollo así Como... No sé, es divertido O sea, es como El mensaje Todo Es colorido Eso también lo has elegido, ¿no? Sí, claro Bueno, Franchi Que es el chico Que me ha hecho Todo el branding Que es maravilloso O sea, que he trabajado Con él desde el principio Y es genial O sea, tener una persona Pues enhorabuena Porque es brutal Vamos Es brutal Así que bueno Bueno, bueno Que hablamos también Uno de los cambios Eso que bailas Pero también te han metido Todo, todo, toda la producción Y todo es tuyo También, bueno Con tu equipo Sí, bueno Mario Vigara Que está conmigo también Y Raúl de Lara Y Antonio Poza De Mis Cafeína El bajista también Queen M Ha metido ahí el mano En producción O sea, está Ahí tengo un equipazo Puedes decir a Mis Cafeína Que si quieren también Pueden venir aquí A Ciudad Cítico Oye, pues ellos ya tienen Una media Son un tercio De Murcia Porque Ah, sí Porque Antonio El bajista Está aquí viviendo Estaba en la carretera Alcantarilla antes Y ahora no voy a decir Dónde vives Por si acaso Pero sí La verdad es que Que bueno Que he tenido un equipazo detrás O sea, estoy contentísima Y en la producción Me he metido también Y es que Ha sido una experiencia Experiencia religiosa O sea, es que ha sido Como muy guay Porque Yo quería Hacer algo Y lo podía reproducir Al instante No tenía que explicárselo Es verdad que Mario sí Pero Mario Mario ha sido mi Digamos Mi super equipo Pero joder Ha sido muy guay Es un parto en toda regla Es un parto Pero yo Cuando me han dicho Yo no tengo hijos Pero yo tengo discos Pues se te queda La misma cara de satisfacción Que cuando tienes hijos Sí, sí, no Totalmente Porque con los otros trabajos Quizás no has entrado Tanto en esas cositas He delegado un poquito más Sí que es verdad Que poco a poco Me he ido metiendo más Pero ahora Claro, yo he ido aprendiendo Madurando como toda persona En su vida Al final va aprendiendo más Y me quise meter En producción No te tienes por qué meter Yo al final soy Cantante, compositora Y siempre le llevo esto A un productor Pero bueno Me quise meter en ese En ese lío Una mata que ha echado Una mata que ha echado Y ahí me metí Así que bueno Y muy bien echado Muy bien echado No, no, no La verdad es que Ha salido la cosa bien Menos mal ¿Compones también para otros? De momento no Sí, he hecho cositas Pero sí que es verdad Que no O sea, no han salido Si me han pedido canciones Para otra gente Pero bueno He hecho composiciones Pero no han llegado A salir en el disco Porque tú has estado En todo este mundillo Eres de familia De familia artista De familia artista Bueno es que mi madre Conoció a mi padre O sea, mis padres Se conocieron porque En la sala re Dímelo Era la sala O algo así No, pero era No, no se conocieron Algo así Pero se conocieron Porque mi abuelo El padre de mi madre Era el manager de mi padre Porque mi padre Tenía una banda En los 70 Ah, también Y entonces claro Era el cantante De una banda Y mi abuelo Era su manager Y entonces como mi padre Iba a ver a mi abuelo Porque era su manager De repente iba a casa De su manager Y vio a mi madre Y ahí surgió el amor Y empezó Y la se le dijo artista Claro Cuando dijimos lo de Mamá, papá Quiero ser artista Dijeron a ver Normal Claro Pero bueno Está bien Porque sois dos Somos tres Mi hermana Mi hermana es actriz Pero está en México Lo que pasa es que Ella Es psicóloga también Y bueno Está ahí haciendo Un poquito de todo De todo Pero todo va por la rama Pero todo Mi hermana estuvo la reza También estuvo en Madrid Allí estudiando Y estuvo ahí Su compañía de teatro Y bueno Pues todos ahí metidos Todo sale por ahí Claro Sería maravilloso Y que ¿Te gustaría hacer Alguna colaboración Con alguien En particular? En particular ¿Vivo o muerto? Vivo o muerto Dime que vivo por favor Porque muerto sería A ver Muerto con David Bowie Porque me encanta Pero claro Imagínate Y vivo Pero así ¿Realista o no? Porque claro Bueno Tiene uno realista Y otro imposible No realista Con Dua Lipa Claro Muy Dua Lipa Muy Dua Lipa Muy Dua Lipa Es verdad que Ha sido una gran referencia En mi disco Amo, amo Y me encanta Me encanta Y no realista también Con David Harry De Blondie Que es maravillosa Pero Y realista Pues A ver No sé ¿Qué realista hay que no? Realista ¡Tú hombre que fuerte Quiero Dua Lipa! Pues sí, venga Soñemos Soñemos Volaremos Dua Lipa cariño Que sé que nos estás viendo Y escuchando Que sé que para limpiar Te ponen su disco Y nuestro podcast Me han dicho a mí Que limpiando el polvo Te pone No drama Ella quiere también contigo Que yo sé que tú quieres Quiero rollo Dua Porfa Yo también Por favor Bueno Una cosa que me encanta Que no puedo dejar de decir Es el momentazo En el que Nacho Cano Toca tu puerta En el 2020 Después de esa mierda De pandemia Sí ¿Cómo fue eso? Por favor Cuéntame Porque eso Debe Tendría que ser Madre mía Es que eso fue Una cosa surrealista Porque yo A ver Yo había cantado Con Nacho Cano En el sonorama Y fue Por casualidad Porque Iba a ir A Maya Creo No sé quién A cantar Aire Con él En el sonorama ¿Cómo es esa de aire? Aire Y entonces De repente A última hora Pues No iba a venir Y tal Bueno Me llamaron Oye ¿Quieres hacer esto Con Nacho Cano En el sonorama? Y yo Tenía como una semana No había ensayado Nada con él Todo el mundo había ensayado Pero dije Sí No drama Las cosas son así Claro que sí Y entonces fui ahí Y bueno Salió súper bien Y entonces ya A partir de ahí Él mantuvo el contacto Conmigo Porque le encantó Como salió Me dijo Que bueno Que joder Que nos hemos ensayado Y te has puesto delante De 50.000 personas Pero esto que es Pero parece que llevas Toda la vida Diles que lo llevo Pero no Es que no sé Con quién hablas No pero no O sea no Toda la vida Cantando aire Y entonces claro Todavía respirando aire Todavía respirando aire Pero cantando Oxígeno, nitrógeno Y algo Y forma definida Bueno el buceo En forma definida Es botella Pero bueno Bueno el caso es que Que nada Pues que Se puso en contacto Un día Y me dice Oye que quiero contar contigo Para una cosa muy importante Y entonces claro Yo no podía imaginar Que era eso Cuando me contaron La movida Dije bueno pues será Yo qué sé La gala esta Que hay después ¿Sabes? No sabía que era La de leche vieja Sí esa es donde sale Un buen pie Claro Donde sale ahí Fue un momento antes ¿no? Y claro Y de repente me dijeron No 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 Que es Antes de las campanadas Cuando todo el mundo está pendiente Cuando está todo el mundo Ya con las uvas así Que quedan cinco minutos Que está todo el mundo ahí tal Bueno cinco Quedaban diez Antes de eso Se va a hacer un homenaje A toda la gente A las víctimas A las víctimas del COVID A todos los esenciales Y a tal Y claro Pero ahí vamos Van a poner un escenario Porque bueno pues Él siempre había querido Hacer algo Con esa canción A la puerta del sol Pero era imposible O sea eso era Imagínate eso Está lleno de gente ahí Y era el momento Y claro me dijo Eso que querían hacer eso Y que bueno Que sabía que yo me iba a enfrentar A una cosa así Como tal Y claro Fue como Yo dije Por supuesto Pero claro Había una movida Y es que Estaba O sea estaba el COVID Entonces Yo Yo no dije Si esto se va a hacer seguro Porque ahí se estaban cancelando Todo el rato Tanto cosas Me podía poner yo Enferma O sea yo que sé Ojo cuidado Claro A ver que pasa Y dije hasta que no esté en el escenario Ensayando ya la canción Para hacerlo No Y ya pues si llegó el momento Y fue increíble O sea eso fue muy bonito Yo Fue precioso No sé Fue una cosa La gente a lo mejor No sabe ni lo que estamos hablando Pero sí Cantó Es verdad No es verdad Que lo estoy diciendo Que tal que no está en día La gente está como Eh Que coño ha pasado Va a hacer Malinche Que ha hecho hasta allí No ha hecho La canción De La Puerta del Sol De Mecano Sí La de un año más Un año más Un año más La cantó Ella O sea tú Y Nacho Cano Con un coro maravilloso Con un coro flipante Sí sí Y claro ya fue eso De repente empecé a recibir Un montón de mensajes de gente Por todos lados Yo me sentí Me sentí dulceida Por un día Porque Un montón de mensajes De seguidores De tal Y dije Uy 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 Madre mía Yo no lo asimilaba Después Me dejé unos días De hecho me quité Twitter Y todo Porque Aquí va a salir Gente poniendo cosas Tal Y la verdad Que fue muy bonito O sea Fue No sé Yo después me hice a llorar Cuando terminó todo Le doy un abrazo a Nacho Y le dije Gracias por esto Gracias Y me puse a llorar Y me tomé la uva Claro Y fue como todo tan bonito Me dieron un este Para tomarme la uva Y de repente Unos fuegos artificiales Solo O sea así en medio En la puerta del sol O sea era como Esto es como mágico ¿No? Bueno ¿Cómo no? Es mágico Y fue muy bonito Pero no O sea es que lo pienso ahora Y digo Es que pasó eso ¿no? Y él me dijo El día que O sea que nosotros no estemos Esto lo van a seguir poniendo O sea vamos a seguir Claro Hemos hecho algo Que forma parte de la historia Claro Que esto no se va a volver a repetir Y el miedo de las referencias De De no parecer tan a Torroja Y hacer tu versión Bueno No es muy difícil También te digo No pero Es verdad que Si que tuve algún mensaje De gente Estás haciendo algo Te estás equivocando Porque no sé qué Claro Fans de Ana Torroja Ya ves tú Y yo dije Pero si es que yo Digo Pero si yo solo voy a hacer Un algo que con todo el respeto O sea yo me gano para O sea es como Es como el que va musical Y no me puede levantar Que por cierto Nacho Que sé que no me escuchas también Vuelve a hacerlo Porque eso era brutal Como te metes con eso Y eso en musical Lo especial Era ver a otro tipo de personas Como tú cantando Esa canción Esas canciones Que las tienes tan Anatorrojeadas Aquí en la cabeza A oírlas en otras voces En otro eso Es genial Sí, sí, no Pues muy bonito Yo estoy Muy agradecida ¿Te dijo algo? Ana Torroja ¿Te mandó un mensaje? No, creo que sí Que mandó un mensaje A ella Como diciendo Que había estado precioso Y Dua Lipa Dua también Me escribió Me escribió a mí A mí Porque como somos Claro, pero como tienes El Twitter quitado Pues no Claro, no No me llegó El mensaje A lo mejor Lo tiene ahí De Ana Torroja No lo sabe Pobrecita Ana, reenviálo Hay un retweet Guapa Envía, por favor Bueno, vamos a estrenar Una sección Una de las secciones Que tenemos Que es El limonazo Y la vamos a explicar Que es un poquito Como Bueno, es para tener que explicarlo Bueno, pues tú Yo quiero lanzar hoy aquí Un limonazo A todos esos cantantes Hoy que tenemos A todos esos cantantes Que va a ser su concierto Y solo Más de medio Un concierto Están con el micrófono Enfocando al público Para que cantemos nosotros Enfocando Cuando el neto dice enfoca Cuando el neto dice enfoca Se refiere a ponerse A la gente delante No, en foco La verdad es que son los peores Los cantantes Es como el de violencia El de... ¡Aaaah! Tú no hagas eso, ¿verdad? Eso, tío Corre el peligro De que te aparezca alguien ¡Vale! O Rosalía también Tuve un momento así de ¡Vale! ¿Qué bueno sería yo, Karim? ¿Tú la has usado alguna vez? Yo lo he hecho Pero realmente Con intención buena Pero claro Yo aparte como me bajo Con la gente Muchas veces En la última canción Casi siempre me bajo Con la gente Y sí que pongo el micro No sé O sea, ya lo he hecho Confluye y ya lo he hecho Y ha salido bien Ha salido bien Oye, pero ya Habla, habla Ajá No, pero es que te bajas Pero que estés en el cine En el otro rato Venga, va Encantamos A la gente que lo use Como Es que coño viene ahora Y entonces lo usen Lo usen para eso Que no me queda aire Hay momentos Que parece que tus canciones Te las sabes todo el rato Pero hay momentos Que te voy a dar cortocircuito Y a mí me ha pasado Pero porque pienso En lo que viene Si no lo pienso Si no pienso en lo que viene No me pasa nunca ¿Y te ha pasado alguna vez Que estás cantando Y estás pensando Hostia, que me he dejado Y ahora viene esto Enchufado No sé qué No, pero la gente Se sorprendería Y la luz encendía No sé qué Y tú Y yo que ya no creo en el amor Madre mía, una lavadora No, sí, pero Es verdad que la gente Se sorprendería Con la cantidad de cosas Que se piensan en un escenario Que no tienen nada que ver Y que de repente te vienen Yo qué sé O sea, no es que no tengan nada que ver Pero sí que Estás pensando en cosas Yo qué sé Yo sí que Normalmente están relacionadas Pero aquí la luz Está Aquí la grada Y ahora que te has metido en tanto Que estás ya con el síndrome ese De ahora tengo que estar atenta a todo Claro Y el baile ahora Madre mía Esto es suficientemente rosa Estará brillando Esto Si me pongo en este lado Brilla más Hombre Son cosas que tienes que cuidar También te digo Sí, es verdad Es verdad Por supuesto Bueno, vamos a estrenar también Otra sección Que te he comentado todavía Todavía no antes ¿Qué quería decir? Se llama Cinco limones y medio limón Cántamela Cinco limones Cinco limones Medio limón Bueno, eso No me voy a aburrir Y entonces Esto trata de que vamos a ponerte Como un poquito de cronómetro De un minuto Un poquito Un poquito de cronómetro De un minuto Un poquito Tiene todas las horas del mundo Te vas a poner solo un minuto Solo un poquito Que es un minuto Vale Y entonces vamos a hacer Cinco preguntas Hidrátate si quieres Antes de Cinco preguntas Tipo Que se las vamos a hacer A todos los invitados Y luego el medio limón Es la tuya específica Aunque ya he tenido respuesta En esta entrevista Pero como ya la tengo Pues te lo voy a hacer Pero entonces Le vamos a dar Yo te las digo Y a ver si conseguimos Seguro que sí Pero por si te atranca Y te pilla un poco Venga, vale Venga, vale Néstor Dos, uno ¿Eres de Britney O de Melody? O de Britney 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 siempre En la cama Dominatrix O estrellita de mar Bueno A ver Según el momento Según el momento Sí, seguro el momento Dime uno ¿Qué más? Seguro que hay algo más Es que voy muy cansada Y me gusta ser estrellita Es una estrellita lanzada Vale Pero muchas veces Pero bueno Sí, no Venga Hasta luego Nada lo comentamos Si te reencarnaras En animal ¿Cuál sería? Yo creo que Un león Un león Una leona Es eso Preliminares O aquí te pillo Aquí te mato No, pero Preliminares Lo sabía ¿Ha sonado? Hemos llegado Hemos llegado Es que con la estrellita Nos hemos detenido Claro, claro La estrellita Es como el cantante Cuando deja Poner micrófono Al otro Al final hemos hecho Que eres una estrellita Además Dominatrix Eso Me encanta Me encanta Definición perfecta ¿Y el león? Porque sí Me gusta mucho La leona Por el pelazo Por el pelazo Ahora no Son los leones En este caso Son más real Me has visto Sí, no Es verdad Pero bueno Sí Me siento Te sientes león León La reina de la selva Bueno, bueno Nada se ha comentado Lo de Britney Perdona ¿Qué le pasa a Melody? No, Melody Yo soy fan De toda la vida De gorila De muchos tiempos Pero sí que es verdad Que Como si Ruita Pero que como si Ruita Pues me gusta más Britney Free Britney Free Melody Free Melody también Free Melody Bueno, hay una cosita Que se inventa el Alex Que está muy chula también Que me encanta Que es una nueva sección Que es Miss Limón El Miss Limón El Miss Limón ¿Vale? Esto es la típica pregunta De cuando va Miss Venezuela Y le dicen Miss Venezuela ¿Tienes un mensaje Para decirle al mundo? Pues esto es Hoy eres Miss Limón Entonces como Miss Limón Te vamos a dejar Un micro abierto Una cámara Para que tú Lo que te dé la gana Y te salga del ¿Se puede decir? De que te salga del limón Del limón Pues puedes decir Una queja Un mensaje a la gente Un no sé cuánto Lo que tú quieras Te voy a poner acento ¿Sí? Acento de muy De la que es mi limón Pues mira Acento Acento tío Acento que no Una vuelta llena de limones Con los limones Y agua para todos Pues que nos dejemos De tantas Que nos dejemos Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Tu idioma si quieres Que nos dejemos De tantos postureos De tantas cositas Irreales Y vamos a tocarnos Y vamos a tocarnos Vamos a ser más reales Y que más directos Que la verdad es que A mí la gente La gente que va así Como en cari cari Y digo que va así De espalda No me digas cari cari Que no me conoces Que no me conoces cari Así que caris Caris Un poquito de más autenticidad ¿Vale? Claro Dejarnos el mamoneo Y vamos al lío Ahí estamos Un buen mensaje Se nos gusta el mensajito Y sobre todo Ahora en estas alturas Que hay tanto Tanto clic 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 de fotos Clic 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 No es verdad Es verdad Que me parece aquí Como la abuela cebollita Pero bueno Aquí todo el mundo Con el móvil Con el Instagram Pero es verdad que A Ángel Martín Que decía una frase De algo así De eso Y decía que Veían a una pareja De chicas Que estaban al lado De una fuente Que estaban con una cara De ajo que flipas Viendo los móviles No sé qué Entonces se pusieron Al lado de la fuente Se hicieron un selfie Súper felices Y luego O sea Nada más quitar la cámara Es como cada una Para un lado Sin hablar No es verdad Y la cantidad de gente Que hay Vosotros no lo habéis visto Cenando En un restaurante Y te ve La gente así Todo lo que sí O el móvil Son un poco zombies ¿No? O sea yo creo que Es verdad que está bien Las redes sirven Para muchas cosas Y dan mucha visibilidad Es verdad que una plataforma Genial Para darte a conocer Pero es verdad Que también hay muchas cosas Y es lo que decía Que son un poco Mentirjilla ¿Sabes? Que la gente Da a entender Que tiene también Como es todo súper guay Y hay dramas Hay dramas en la vida Aunque yo Mi lema ahora sea No drama Pero sí que es verdad que Hay gente que tiene El dramametro Más alto que El dramametro Pero sí que es verdad Que bueno Que no está de mal Sí que es verdad Que hay mucha gente Que muestra también ¿No? Que hay determinados perfiles Que son como de De gente real De gente que muestra Cosas más reales Claro Pero joder Es que hay un porcentaje Pero bueno El día a día de Dulceida No es mismo que el tuyo Claro El chico ha cojado a tu amigo Y vete de concierto Que es lo que dice Exactamente Pídate una entrada Para la sala Ren Que estás muy bonita de ver Está muy bonita Bueno que eres de salas Pero te gustan Te encantan los festivales Yo porque Tenía que decir así algo Pero es verdad Que es algo rápido Era algo rápido Pero yo sabía que ibas a decir Sala Pero sala Porque estoy yo Muy defensora De que la gente O sea La gente tiene que ir En las dos cosas Hay mucha energía Pero es distinta ¿Verdad? Sí En la otra es lo que hemos dicho Va la gente Con energía además Que a lo mejor No es tuya propia A lo mejor es porque A lo mejor es una energía Que viene más allá A ver más allá La energía es como que viene De otro lugar El de Powerbank A ver Es verdad que los festivales Yo me lo paso súper bien Y porque la gente También tiene una energía Muy guay Muy buena Pero también Cuando ya pasan Determinadas filas ¿No? Cuando ya no Pues ya bueno Se pierde un poco ¿No sabes? Entonces Bueno Está bien Y es impresionante Como de repente Hay gente ahí Bailando tus canciones Que por primera vez Ya están a tu pis Pero sí que es verdad Que Que las salas Pues tienen su cosa mágica A ver En la sala a lo mejor Han venido a verte a ti En el festival Lo que también está muy bien Porque dices Hosti Qué guay está esta persona Que yo A lo mejor no lo hubiese conocido De otra forma Me han pasado en muchos festivales Que conoces Sí es que eso Por eso te digo Que te da mucha visibilidad Que está muy bien Y estar en un cartel de festival Es genial ¿Has estado en el Warm? En el Warm sí Sí que he estado En el Warm ¿Cómo? Este año también En el Warm ¿Tú qué nos ves? Warm up El Warm up Si nos estáis viendo Sí a ver Estamos claro Ahora mismo estoy hablando Pues con todos los festivales Con todo Para ver qué sale Pero sí que es verdad Que está la cosa Que esto va muy rápido O sea va todo el mundo muy rápido Yo esto yo No sé No se puede Yo soy más dominicana Dominicana Claro El drama tour Ahora tenemos el 15 de diciembre Hemos dicho en Murcia Pero ¿Has tenido ya Y tienes más previstas? Sí He tenido ya Eso empezó en Sonorama Precisamente Y empezó en agosto Que la verdad es que eso En agosto ya había preparado O sea no salió el disco No había salido el disco Pero ya tenía preparado El directo Por eso decía Que no había sacado canciones Y de repente Estaban bailando La topísima La de lo que me dé la gana Fue el top Hiciste el test ahí De puta madre No no Fue maravilloso Y sí que he estado Eso para un festival Y ahora Viene Murcia Y pues ahora Estoy preparando todo Para el año que viene Todavía no he anunciado nada Porque estamos cerrando la hora Entonces bueno Pero ya No drama tour Que no sea así drama tour Por favor Que no se vayan las luces Ni me llueva Ni leche Porque Ojo cuidado El aforo de la REM Todo bien Para que haya emergencia Calla calla Si algo damos nosotros Es suerte ¿Verdad? Sí, verdad Ya verás como te llama Dua Lipa Nada, Dua Y de telonera De telonera Pero ella de ti Piano Sí, maravilloso Oye, maravilloso Otra cosa De las novedades De este año Es que vamos a hacer Programitas un poco más cortos Sí Porque nosotros Se nos iban Demante Nos iban a una hora La gente lo agradece Entonces tomamos nota Y aplicamos A no ser que nos digáis Lo contrario Y ya pues ya veremos Y bueno Algún kamikaze Estos que le gustan más De nosotros Que no entiendo por qué Pero Y otra La cosita que queremos decir De nuestro patrocinador La Boca del Lía Es que todas las semanas Vamos a patrocinar Patrocinando A sortear Una cena doble Para dos personas ¿Vale? Una cena para dos personas Y Estar atentos En nuestras redes Que ahí lo vamos a poner Todos Ganadores Como se participa Y Tres Amovidas Todas las semanas Es un premiazo A Boca del Lía Muchas gracias Y Estrella Levante Pues nos va a dar Un cervecito también Para regalarle A nuestros invitados Que te vas a llevar Unas poquitas también Unas poquitas también Pero te vamos a dar Porque nos va a dar Un regalito así especial Para los invitados Que como vamos a ir A tu concierto De estar esperándolo Que yo soy muy de Estrella Levante Entonces te llevaremos El regalito Vale Entonces Pues mucho gustito Oye Una pregunta ¿Cómo se llaman los fans De ácido cítrico? ¿Citricers? Cítricers Nunca lo hemos dicho Pero siempre pensáis Cítricers 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 Es muy difícil ¿Cómo lo llamáis? Eso es muy difícil Cítricers 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 Los cítricers Me gustan los cítricers Los cítricers Los cítricers O los Los limoncheros Los limoncheros O los cítricers Nuestros limoncitos O los cítricers Ha sido un gusto Ha sido un gusto Bueno que muchos gusticos Por ahora esto Te deseamos Toda la suerte del mundo Vamos a estar ahí Viéndote en el concierto Gracias Vamos a estar ahí Cogidos de la mano Y pegando Que me encanta Ernesto ¿Cuál es tu favorita? La de Xena me gusta mucho Pero la de Fluye Me flipa también Fluye Fluye es total Fluye que por cierto La hice yo Como mi amigo De Estrella de Levante También Al final me está preguntando Al final te voy a decir Fluye Xena Y Karikari 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 ¿Y las tuyas? ¿Las tuyas cuáles son? Hay muchas Xena me encantan Y a Queen M también De hecho Como te he presentado hoy Es el inicio de Queen M Es verdad La pista de baile Pues sí Bueno Entonces nos despedimos Nos vemos en las pistas de baile Escuchando a Cue Bueno pues un besito Y nada Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós